Colombia lideró la tercera asamblea extraordinaria de la CLAC que se llevó a cabo en Argentina esta semana como presidente de este importante organismo multilateral que reúne a 22 estados y que trata asuntos políticos, jurídicos y técnicos del transporte aéreo y la aviación civil en la región. Durante la asamblea, Colombia, a través de la aeronáutica civil, representada por el coronel Edgar Sánchez Canosa, director general encargado, se trataron temas relacionados con el plan estratégico para el 2018, el presupuesto y la capacitación del personal del sector aeronáutico de la región. Colombia participó como presidente de la CLAC dirigiendo la sesión en cabeza del director encargado y se resumieron comentarios altamente satisfactorios de los estados en la forma en que se había dirigido esta sesión extraordinaria teniendo en cuenta lo delicado de los temas principalmente con relación al presupuesto y las decisiones que tocaba afrontar y tomar frente a ese ítem de particular interés de todos los estados. En los dos días de jornada se aprovechó para tratar temas de alto interés para la aviación, como la gestión ambiental de aeropuertos, técnicas de investigación de accidentes aéreos, sistemas de aeronaves no tripuladas, drones, política aeroportuaria y transporte aéreo. Gracias. 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 Gracias.